Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quieres un besito o un naki, un de flota como Nagasaki. Grande los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los anonaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, taqui, taqui taqui, rumba. Wow, 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 oh, wow, wow. I am music, I am those. Boy. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga. You need to beat it if the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this punani is undefeated. He say he really wanna see me more. I said we should have a date, crap. I'm kinda scary, harder to beat it, I'm like a whizzy ball. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You boys got no class, you bitches is bro still I be talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love is so fake, but the hate is so real El booty sobresale de mi traje No traje tanticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh Did you say, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste And I, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep moving till the sun come up Porque I am the party It's a fiesta, blow out your candles And I have a siesta We can try, pero no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I like music, I like blues Taki-taki, taki-taki Taki-taki, rating a ver meters Taki-taki, track aaré